Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo poner los videos que estamos viendo en la plataforma de YouTube en bucle, para que una vez finalicen, podamos verlo otra vez de nuevo, sin necesidad de darle a replay o a que se vuelva a iniciar. De esta manera, podremos escuchar música o podremos ver los videos automáticamente y que se reinicien sin que nosotros tengamos que hacer nada. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y como siempre, vamos a trabajar con el Google Chrome, buscador de confianza, navegador, que funciona perfectamente, y en este caso, pues bueno, vamos a acceder a un video cualquiera de YouTube, por ejemplo, vamos a buscar un video, cómo crear listas de reproducción en dos mil veintiuno, vamos a poner este ejemplo, encontramos este video segundo, que da la casualidad de que es mío, si no lo has visto, te lo dejo aquí arriba de las tarjetas, lo voy a silenciar, voy a mover el cursor hasta el final, ¿vale? Para enseñaros cómo dejarlo en bucle, imaginamos que ahora va a finalizar el video, y nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente clic derecho sobre el ratón en el video, en el cuadro del video, y nos aparece este desplegable, nosotros vamos a tener que hacer clic en bucle, y ahora mismo, si el video finalizase, volvería a empezar. Vamos a hacer la prueba, evidentemente, no se va a oír porque está en silencio, pero vamos a esperar unos segundos a que finalice la barra. Como podéis observar, esto sigue avanzando, por el minuto treinta y cuatro, treinta y cinco, hasta el minuto cuarenta, y ahora volverá a empezar. Como podéis observar, el video ha vuelto a empezar, y yo no he hecho clic sobre ninguna tecla, y sobre ninguna parte de mi ratón. Si queremos desactivar el modo bucle, nosotros lo que tendremos que hacer será clic derecho sobre la pantalla otra vez, nos aparece el desplegable, y sobre bucle, tendremos que volver a hacer clic de la misma manera, de esta manera, lo desactivamos, nos vamos al final, esperamos a que finalice, y esta vez ya no reiniciará el video, sino que finalizará, y se pausará la reproducción. Como podéis observar, ha ocurrido de esta manera. Así que nada, tigres, espero que os haya servido el tutorial, dale un súper si te ha gustado, mirarte este otro video aquí a la derecha, si quieres aprender más cosas sobre YouTube, o suscríbete aquí a la izquierda, para tener el mejor contenido dentro de la plataforma. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo tutorial. Que vaya bien.